Hasta la madre, jabones por fracción El fenómeno muscati pata, hoy está aquí, hoy está aquí Está encravado, estoy herido Hasta la luz, no me ahogado en un mar Millón, Millón Norteño, Millón Norteño Digo A, Digo E, todo repitiéndolo tan bien Digo A, Digo E, todo repitiéndolo tan bien Todo está listo Todo está listo Sí, sí, hola Aquí sentirás el poder vibrante de la música Música, Millón Norteño contigo Millón, Millón Norteño Bienvenido Muy buenas noches para toda la gente Que ya está por acá con nosotros Vamos a bailar y vamos a disfrutar Suena Millón Norteño en acción Música, Millón Norteño Música, Millón Norteño Tengo el poder vibrante de la música Música, Millón Norteño Música, Millón Norteño Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes amigos Aquí, amarillo mi alma Paquecito se vacía en mí Que no llenó con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas A mí, te va muriendo mi alma Paquecito cada día más El cielo de mi esperanza Este amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Es un momento sentido Como la luz de un beso apagó Como la noche eterna En un amanecimiento Olvidar No es posible olvidar Porque no es tiempo de amar Y en un amanecimiento Y en un amanecimiento Que no hay un amanecimiento Lo más leo que acabas de vivir Pero ahora solo lleno Te acuerdas de mí Y es tu amor, mamacita Y bailamos y bailamos y no nos avisamos Y yo nos veo Oficial Oficial Y es tu amor, mamacita De verdad vivir, esperamos a resistir Recenderlo asentor, como la luz que nunca se apagó Como la luz eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La última vez que pude amar Y ahora tengo que renunciar A lo más que yo te voy a sentir El corazón llegó Y te acordás de vivir Y te acordás de vivir Vamos a irnos a bailar Que entramos una tras otra Ahorita le complacemos a los amigos del chico Que quieren el diablo en una botella Ahorita le complacemos Pero mientras tanto seguimos bailando Recuerda que fue para mujeres Como que era un precocombre Llegaron los más guapanjeros ¡Vámonos, mi sé! Se llama El viejito Llegaron los más guapanjeros ¡Vámonos, mi sé! El viejito ¡Pues es un poquito, bolsito! ¡Ay, mi nieto, ay, mi nieto! ¡Una chica, ferma chica! ¡Pero de este pedazo! ¡Pues es un poquito, bolsito! 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 Seguimos, seguimos, seguimos bailando Todos los éxitos, todos los saluditos Con toda la gente bonita que está bailando A la gente que está bonita Vámonos, vámonos con un asiento Vámonos, dice Señoras, vámonos ¡Viva la salinando! ¡Viva la salinando! ¡Viva la salinando! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué 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 bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué 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 bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué 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 bonito, qué bonito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde están los de Guamuchi? ¿Dónde están los de Guadalupe de Cárdenas? ¿Dónde están los del Zapote? ¿Y dónde están los de San Francisco? ¿Dónde están los de Guadalupe de Cárdenas? ¿Dónde están los de Guadalupe de Cárdenas? ¿Dónde están los de Guadalupe? ¿Dónde están los de Guadalupe de Cárdenas? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito está validado!